Es un momento de vivir enamorado Mi alma, mi alma, mi alma mía, ay mi alma, alma, alma mía Ven y ya no vengas más, te lo pido por favor Ven y déjame tranquilo, que será mucho mejor Anda y mi dile a tu gente, dile que ya no te quiero Porque andan comentando, que tienes amores nuevos Es un momento de vivir enamorado Es un momento de vivir equivocado Es un momento de la noche a la mañana Es un momento de vivir encarcelado Alma mía, alma mía, alma mía, ay mi alma, 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 alma mía Pero el tiempo fue pasando Y yo lloraba por ti Yo lloraba como un niño Cuando me acuerdo de ti Por tu culpa yo me veo Tristemente y amargado Por tu culpa yo robé Y tu fiendolo he pagado Es un momento de vivir enamorado Es un momento de vivir equivocado Es un momento de la noche a la mañana Es un momento de vivir encarcelado Alma mía, alma mía, alma mía Ay mi alma, alma, alma mía Es un momento de vivir enamorado Es un momento de vivir equivocado Es un momento de la noche a la mañana Es un momento de vivir encarcelado Alma mía, alma mía, alma mía Ay mi alma, 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 alma mía Es un momento de vivir enamorado Es un momento de vivir equivocado Gracias.